¿Qué tarifa eléctrica tienes contratada? No lo sabes. Fíjate en un recibo y comprueba si aparece la expresión precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC. Si no es así, tiene toda la pinta de que estás pagando demasiado por la luz. Para comprobarlo, presta atención a cómo queda la factura de un usuario medio con las tarifas que ofertan 10 comercializadoras analizadas por Facua frente al recibo que paga el mismo usuario con la tarifa PVPC, que ofrece las denominadas comercializadoras de referencia impuestas por el Gobierno. Teniendo en cuenta la tarifa media del kilovatio hora del pasado noviembre, un usuario que consumiese 366 kilovatios hora y tuviese una potencia contratada de 4,4 kilovatios habría pagado 68,50 euros si hubiese tenido contratada la tarifa PVPC. Mira ahora cómo va inflándose el recibo del mismo usuario con las ofertas del mercado libre que dan un precio estable por cada kilovatio hora consumido para todo el año. Naturgi 70,33 euros, Iberdrola 74,36, Endesa 75 euros, Somenergia 77,24 euros, CHC Energía 77,56 euros, Cepsa 79,33 euros, Repsol 80,07 euros, Lucera 82,97 euros, Fenie Energía 84,84 euros y Olaluz 87,10 euros. Gracias. 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 Gracias.